Lo que me encanta de Buenos Aires es el arte, la cultura, lo que se observa cuando uno va caminando desde una escultura, desde la arquitectura de los edificios, las galerías de arte, donde se refleja el arte de Latinoamérica. Hasta los hermosos tangos donde cuentan cada historia, esto es parte de Buenos Aires. Al igual que las historias, el arte de Argentina, Nuskin crea y cuenta historias de crecimiento, perseverancia y éxito que dejarán huella en la historia de un continente. Hola, soy Mariano. Yo soy Nelly, ella es Hanna. Hacer los sonidos de realidad es mi revolución. La revolución, la verdad, es lo que más nos inspira a impactar en esa vida de las personas, cosas que capaz ven que no pueden cumplir. Creo que ha sido súper importante para nosotros como familia poder hacer los sueños realidad y impactar a muchas familias y parejas que quieren y están visualizando esto. Y creo que todo parte por uno. Si uno lo puede hacer, impira desde la creencia, desde el corazón a las personas. La verdad que Nuskin apuesta argentina como que sea la llave de Latinoamérica, me parece espectacular que nos den esa oportunidad. Esto es increíble porque no es la misma oportunidad a todos. Y creo que que hayan confiado en nosotros y que hoy tengamos el resultado que estamos teniendo es gracias al apoyo que nos dio la empresa. Para mí, mi equipo y para nosotros tres, en realidad nuestro equipo es todo. Creo que es lo más maravilloso. Y siempre le digo a cada uno de ellos que siempre es lo que soñamos. El impacto que generó Nuskin en nosotros en sí, más que nada, fue la calidad de vida. Poder pensar y proyectar una familia que acá tenemos, hermosa Janita. Yo creo que estamos en uno de los mejores mercados y pienso también que la empresa tiene lo mejor, nos da el respaldo más grande. Creo que el futuro lo que se viene es maravilloso, es fantástico. Y creo que eso es lo más rico, poder transmitirlo a las personas desde que vamos a trabajar en equipo, desde que podemos impactar en la vida a un montón de familia e ir viendo esa transformación de una persona a cómo se va transformando hacia sus sueños y hacia sus metas. Gracias. 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 Gracias.